Ante las trabas para viajar hacia el norte de Coahuila y la crisis humanitaria que se vive entre Acuña e Igul Paz, tres familias procedentes de Haití decidieron solicitar refugio al gobierno mexicano a través de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, informó la coordinadora operativa del Centro de Día para Migrantes, María Concepción Martínez, quien explicó que ellos canalizaron la solicitud de los migrantes ante esta instancia. Este martes, alrededor de 11 personas llegaron al Centro de Día para Migrantes en la colonia Las Julietas para solicitar comida y asistencia, sin embargo, el flujo se detuvo ante la presencia de patrullas de la Guardia Nacional por los alrededores, según comentaron los migrantes al personal del centro. No han llegado aquí con nosotros ni nos han preguntado nada, pero si ellos sienten pues que los están, se sienten atemorizados por nuestras autoridades, hostigados, sí, sí lo manifiestan. La coordinadora operativa hizo un llamado a la solidaridad de los laguneros para no discriminar a los migrantes que deambulan por la ciudad. Principalmente pidió a los taxistas que les brinden el servicio de transporte dentro de la ciudad, ya que algunos choferes les niegan el traslado por el miedo de ser detenidos por policías de alguno de los tres órdenes de gobierno. Derek Vaquera, Meganoticias.